Algo importante es que estamos poniendo a disposición de los demás los resultados del modelo. Si alguien quiere verlos, correrlos, es mucho mejor para nosotros. Estamos hablando el mismo lenguaje y eso es algo bueno en la gestión del agua. Hidrovida es una herramienta que puede ayudar a todos y cuanto más la conozcan y utilicen, mucho mejor. Entendiendo esto, nosotros fuimos también un multiplicador de la herramienta. Se trata de una de las convocatorias más grandes y más exitosas en la creación de modelos para el desarrollo del río.